¡Más, más, es tan solo que tú me das! Yo no alcanzaría con primeras citas para no te maximize. A veces me parece que te sobra un brazo Para brindar a todos en tu corazón Me doy mil ricas tanto sin pedir el paso Que en vez de una sola tú eres tu orgullón Ya tengo muchas malas para que te atornan La que me porra salvo, la que da amor La que trata y deja huellas La que va para siempre bella La que nos ilumina con amor Amar, mamá, es tanto lo que tú me das Es una bella tierra, tan pura sanciona Imposible de pagar Amar, mamá, es tanto lo que tú me das Amar, mamá, es tanto lo que tú me das Amar, mamá, es tanto lo que tú me das Amar, mamá, es tanto lo que tú me das ¿Se�ir? ¿Se실? Amar